Redmi medio regresa pero la gente no está muy conforme con el doblaje Además tenemos la película de Dan 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 directamente en el cine Y otra que llega en el cine pero parece no tener ningún interés de la plataforma naranja en que se da a conocer Es el inicio de Monogatari, esto y más aquí en su noticiero Iniciamos con estos bocados de información cortesía de Toyo Foods La historia de fantasmas y alienígenas llega a México primero en el cine Y es que Konichiwa Festival nos da a conocer que va a estrenar esta historia en la pantalla grande Si después de que ya habíamos hablado la semana pasada de que se habían filtrado los episodios Esta es una excelente noticia porque va a ayudar a que este anime llegue a donde tiene que llegar Si tu no conoces nada de Dan 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 te cuento que es la historia de dos chicos Que por azares del destino terminan juntos Una que creen los fantasmas pero no en los aliens y otro que creen los aliens pero no en los fantasmas Curiosamente ambas especies, yokai y alienígenas quieren sus partes especiales Y este será el inicio de una serie llena de acción, comedia y unos triángulos amorosos que van más allá de este plano La preventa de los boletos iniciará el 23 de agosto Y la podremos disfrutar en el cine del 5 al 8 de septiembre Así que ve corriendo por tu boleto Y Ranme y medio llega a las pantallas de Netflix en Simulcast Lo cual se agradece porque cada vez Netflix está poniendo más atención en no estrenar todo de golpe Y meses después de que ya salió en Japón Aunque la gente no está muy contenta con el elenco que se ha elegido Si bien personas como Rosy Aguirre regresan en su papel de Ranma Muchos otros del elenco serán recasteados Y hasta hay gente por ahí que dice que deberían haber cambiado a Rosy Aguirre Porque el papel de Akane ya no le queda En fin, parece que nadie está conforme con esta nueva adaptación en cuanto a su doblaje Pero será esperar porque hablar sin haber visto el producto nunca es bueno Pero no dejes que los demás decidan por ti Mejor espera hasta el 5 de octubre para su estreno Y decide por ti mismo si te gusta o no este nuevo redoblaje Y One Piece Live Action vuelve de qué hablar Y es que la mayoría estamos de acuerdo en que este es uno de los mejores live action que existen E Iñaki, actor con ascendencia mexicana Se ha ganado el corazón de todos porque tiene un angelote Se ve que disfruta hacer a Luffy y además está aprendiendo japonés para tener más contacto con los creadores originales Se ha ganado el corazón de todo el mundo Y es tan así que el elenco está tan agradecido y contento con él que festejaron su cumpleaños Y tú dirás, bueno, le dieron un pastel, no es para tanto No, 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 es que de verdad Subieron un video a Twitter en donde después de las grabaciones de ese día Iñaki salió, estaba toda la producción afuera con un pastel Con una carta en japonés que él leyó con japonés Y entendió que era un agradecimiento al rey de los piratas Y después empiezan unos fuegos artificiales increíbles Iñaki lleva muy en alto el nombre de México y además el estandarte de capitán Interpretando a nuestro Luffy de carne y hueso Recordemos que la segunda temporada de este live action estrenará en algún momento del 2025 Y lo que todos estamos esperando por ver es a Chopper Ustedes díganme como se lo imaginan Y si hay una franquicia que ha logrado vender lo que sea, literal, lo que sea Discos, videojuegos, pinzas para cortar al hambre Y un sinfín de cosas es Love Live Esta franquicia de Chicas Idols ha logrado mantenerse en el gusto de las personas durante varias temporadas Y ahora nos traen un juego de cartas Parece que está destinado para el año nuevo Y vendrá con una serie de otros productos Como anime, manga, videojuegos, etc Lo mejor de todo es que el 5% de las ventas del deck inicial irá directamente a un fondo Para las víctimas del terremoto de la península de Noto ¿Y tú? ¿Eres uno de los que agregará estas cartas a su colección? Y otra que llega también en formato de juego es Fueya Maya y Madoka Magica Junishiro Taniguchi, quien está a cargo de diseño y director de animación de la serie Va a estar a cargo de este videojuego Este llevará el título de Maya Excedra y va a salir este mismo año Y lo mejor de todo es que va a juntar a personajes de diferentes líneas temporales Además no va a venir solo ya que vendrá un manga con la historia que veremos en este videojuego Así que todos los amantes de esta franquicia van a tener más historia para rato La semana pasada comentábamos que Jujutsu Kaisen se despidirá en un mes Pero mientras eso pasa aún falta historia por ser animada Y para no dejarnos abandonados vendrá una película recopilatoria de la segunda temporada Que estrenará el siguiente año Aunque eso sí, no será sobre el incidente de Shibuya Sino sobre la primera parte de la segunda temporada La cual es la precuela de la historia original que va antes de Jujutsu Kaisen Zero Sí, ya sé, ya sé Es decir, la juventud de Ghetto y Goyo Y aunque no tenemos anuncios de la tercera temporada Es muy probable que con la salida de esta película en el cine Nos den algún anuncio de una próxima animación Y regresando a Chicas Mágicas Una de las franquicias favoritas de los verdaderos machos hombres de acción Ya que era la favorita de Kentaro Miura Que sigue en su viaje intergaláctico Es Idol Master La cual nos anuncia segunda temporada de una de sus series Y justamente se trata de Shiny Color Cuyo primer capítulo ya se está estrenando en cines de Japón Esta serie está basada en el videojuego del mismo nombre Y la primera temporada se estrenó en primavera Justamente en abril del 2024 Así que no tardó nada en su salida de la segunda temporada Esto es muy común en Japón En que antes de que estrene en la pantalla Verla en pantalla grande Afortunadamente eso se ha empezado a replicar de este lado del charco No siempre de la mejor forma Pero de eso hablaremos más adelante Y nos dan a conocer que A Will Last Boss Apparel Va a tener adaptación al anime Y si bien aún no tenemos fecha de estreno Lo que sí tenemos son algunas imágenes llenas de waifu y de trama Y si tú te preguntas de qué va la historia No te preocupes porque aquí estoy yo para contártelo Aquí estamos en el año 2800 Donde la reina de la maldad de alas negras Despierta una vez más para reclamar su reino Mientras tanto un hombre despierta en el cuerpo de su personaje De un videojuego MMORPG Todo esto 200 años después de que murió Así que todo este reino es nuevo Pero no, no es un mundo virtual Es un mundo real Y tendrá que descubrir qué está pasando Además de encontrar nuevos aliados 200 años después de todo lo que conoció Los mundos virtuales y el Isekai se fusionan una vez más Y aunque la mayoría de la gente dice que está cansada de este tipo de historias La verdad es que siguen haciendo muy buenos números Y por eso tenemos este tipo de material ¿Es suficiente para ti para llamarte la atención y verlo? Déjalo en comentarios Gundam está teniendo un segundo aire Si bien esta es una de las franquicias más longevas en el mundo del mecha También su fandom no es tan grande Hasta que pasó The Witch from Mercury Esta serie logró que la gente volviera a ver la franquicia Y creo que no habíamos tenido una serie así de mainstream de Gundam Desde Gundam Wink Bueno, con este nuevo aire sobre Gundam Nos traen una nueva producción de realidad virtual Mobile Suite Gundam Silver Phantom Va a estrenar el 3 de Octubre en todo el mundo Teniendo un costo alrededor de 18 dólares Y ya está en preventa para los usuarios de MetaQuest 2 Con un precio preferencial de 16 dólares Como les comento, para ver la película Tendrás que ser usuario de MetaQuest 2 o 3 Y la historia se va a llevar a cabo en el año 96 UC ¿Sí? Del Universe Century Y va a ser más o menos contemporánea De Mobile Suite Gundam Unicorn Así que si eres fan de Gundam Esto es imperdible Porque tener una experiencia así Siendo fan de la franquicia Y sobre todo en VR Es algo que no te puedes perder Y si bien el costo no es tan caro para el producto Lo que sí va a ser caro es conseguirte las MetaQuest 2 o 3 ¿Pero saben qué estaría interesante? Que empezara a ver cinemas En donde no solamente puedes ver películas Sino también usar este tipo de dispositivos Sin tener que desembolsar Y poder disfrutar de este tipo de proyecciones ¿Te gustaría que eso pasara? Y corren las caballitas Las grandotas y las chiquitas Y un mamúsime Va a estar de regreso Nuestras queridas idols Que están basadas en carreras de la vida real Con presentaciones musicales Que obviamente son de la serie Están de vuelta con una nueva producción Bajo el título de Cinderella Great La nueva animación de la franquicia Va a estrenar en el 2025 Y para eso nos dejan un trailer Nuestra nueva protagonista Lleva el título de Ogurikap Y es llamada prácticamente un monstruo Por toda su fuerza Que desata en las carreras Parece que es la más rudota De todas las que hemos visto hasta el momento Esta serie se ha ganado el cariño de los fans ¿Tú te convertiste en uno de ellos? Y bueno Anteriormente les comenté que en Japón Era normal que las series estrenaran Sus primeros capítulos en el cine Como para aumentar el hype Y ver estas producciones espectaculares En la pantalla grande A veces se hace bien Y a veces se hace mal Por ejemplo Konichiwa Festival anunció con tiempo Que Dan 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 Va a llegar a las pantallas Y ya tienen la preventa abierta Y la película va a estrenar dos semanas después Eso está bien Y ahora vamos a ver un ejemplo de hacerlo mal Y es que tenemos Monogatari Una de las series más queridas De culto Y que se ha mantenido En el gusto de la gente Por mucho tiempo Sin embargo Es una serie que a muchos les da miedo Y no por las chicas vampiros De hecho Creo que eso atrae mucho a la gente Si no Porque hay giros en la trama Líneas temporales La gente no sabe Por qué anime de la franquicia Iniciar Y ahora se va a estrenar Un nuevo arco Justamente El inicio de la historia Y Crunchyroll va a llevarla al cine Porque justamente esta parte Está a punto de estrenar Aniplex es quien está tomando la decisión De estrenarla un solo día Y Crunchyroll está tomando la decisión De anunciarlo con menos de una semana de anticipación Y en un horario Nada favorable Será el miércoles En algunos cines de México No de Latinoamérica Solamente de México Y en un horario Nada amistoso En la mayoría de los cines Está a las 4 4.30 de la tarde Afortunadamente Algunas personas anuncian Que en sus cines Ya no hay boletos Lo cual es favorable Para que esto se siga haciendo Pero también nos juega en contra Porque entonces quiere decir Que lo están haciendo bien Y no Lo mejor sería estrenarlo En un horario Que sea un poquito más tarde Con un poco más de tiempo de antelación Y dando una campaña Alrededor de la franquicia Para que la gente se entere Que por aquí es justamente Por donde pueden entrar A la franquicia Y disfrutar de esta historia Llena de giros argumentales La película se va a estrenar El 28 de agosto Y a mi me gustaría Haberte dado esta noticia Con tiempo de antelación Pero Es que no dieron Ningún tiempo de antelación Y si te la pierdes Bueno no te preocupes Porque va a estrenar En unos días más En el sitio de streaming ¿Tú que piensas De este tipo de decisiones Que han tomado? Te leo en los comentarios Y seguimos con el anime En el cine Y esta vez Con la película animada De Lord of the Ring The War of Rogerin Esta película Estará ubicada 183 años Antes de lo que ya vimos En el Señor de los Anillos Justamente con todas Estas partes de la historia Que si bien son mencionadas Muy por arribita Sobre los Rogerin Vamos a tener Muchos más datos Y una animación Espectacular Warner Bros. Ha estado apostando Mucho en el anime En los últimos meses Ya tuvimos El Escuadrón Suicida Isekai Rick and Morty El anime Y ahora esta nueva película Que va a estrenar En diciembre En los cines De todo el mundo Y a ti te gustaría Que adaptaran Otros pasajes De esta obra En anime Por ejemplo A mi me encantaría Ver una historia Que nos explicara Todo el trasfondo De Sauron Pero Mejor Déjamelo tu En los comentarios Y se nos da a conocer Que Mataku Saikin No Tantei Tokitara Va a tener Una adaptación Al anime Si bien aún no tenemos La fecha exacta Sabemos que va a ser En el 2025 Que esta historia Va a llegar a las pantallas Y para ir calentando motores Tenemos este trailer Esta historia Es publicado En la revista Seine Denkei Majo Y la historia nos plantea A Keichiro Un super detective Al menos cuando era joven Muy a lo que hacía Sinichikudo Pero no se ha sabido Adaptar Con el paso de los tiempos Y ahora Pues ha caído En desgracia Y es aquí Cuando Majiro Una chica de secundaria Aparece Diciendo Sabes que Quiero ser detective Y sabes que Tu me vas a contratar Y vamos a ser Pareja detectivesca Y pues eso pasa Una pareja Que pareciera No tendría Nada que hacer juntos Se van a dedicar A resolver casos Quizás Este sea el momento Donde Keichiro Vuelva a salir Y mostrar Sus verdaderas habilidades Y para cerrar Con broche de oro Algo que yo sé Que todos ustedes Van a disfrutar Lisa Estrena un nuevo sencillo Con video musical Titulado Brainwashing Este video Ya lo puedes disfrutar Directamente En youtube Y literalmente Vamos a ver Como hace un lavado cerebral En una lavandería Lisa nunca defrauda Y ha roto récords Consolidándose En los primeros lugares En las listas De Japón Y extendiéndose Al resto Del mundo Así que corre ahora mismo A escucharlo Y con eso terminamos Las noticias De esta semana Ya queremos Que Dulce Este por este lado Y yo sé Que ustedes También Así que sigan Dejando sus comentarios Que nos ayudan Muchísimo Y de verdad No saben Lo mucho Que me alegra Leerlos Y saber que están aquí Conmigo Semana a semana Mientras tanto Me despido Inicien fuerte Su semana Yo soy Ruyin Sayah S Caracas